El caso es que efectivamente como disponíamos de un tiempo casi exacto hemos compuesto una canción, claro que teniendo en cuenta muchas cosas y creo que dura esta canción exactamente el tiempo del que disponemos Se trata de una Vidalita, un género folclórico nuestro como muchos otros de los géneros folclóricos del continente americano de raíz hispánica, más precisamente de ascendencia zaragociana La Vidalita en sus formas actuales, por cierto no responde al molde original ha atravesado tres etapas sucesivas en lo que ha sido el proceso de su estructura final Esta Vidalita se titula Vidalita de los Puñales y aprovecho para presentarles a mi compañero guitarrista entrerriano Dionildo Velázquez La Vidalita de los Puñales 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 La Vidalita de los Puñales